Música 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 En la luz de mi cabeza, en la luz de mi vida En la luz de mi cabeza, en la luz de mi vida En la luz de mi cabeza, en la luz de mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ahora que grito, suena opaco, que he falecido en el largo historial Pobre automática, pieza de la vida, historias buscadas, insignificantes Pobre automática, violencia, respira Pobre automática, violencia gratuita Los pinterauden, el mundo en su vida Pobre automática, violencia gratuita Pobre automática, violencia gratuita Pobre automática, violencia gratuita Pobre automática, violencia gratuita Ahora que grito, suena opaco, que he falecido en el largo historial Pobre automática, violencia gratuita 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 Vivo en el hilo, en mis sentencias Vivo en el hilo, en mis sentencias Así que me faltan, yo no quiero pensar El camino estaba, me vuelve a pensar Vivo en el hilo, en mis sentencias Vivo en el hilo, en mis sentencias Así que me faltan, yo no quiero pensar El camino estaba, me vuelve a pensar Vivo en el hilo, en mis sentencias Vivo en el hilo, en mis sentencias Así que me faltan, yo no quiero pensar El camino estaba, me vuelve a pensar Vivo en el hilo, en mis sentencias 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 Música 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 Música